San Juan y Buedo antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barrio Ipampa, tu casa, tu vereda y el zangón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su, paredón y después su, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terrapleo, tu veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé.